Por nosotros No, que mujer tan fuerte Que fuerte Ay que bonita Ay no Amigos Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Venimos hoy con todo Pero antes de acordarles algo Hoy voy a hacer en vivo De la primera final del fútbol mexicano Para que lo tengan presente Ahí estaré Entonces pendientes del canal Vamos a reaccionar A la final entre América y Tigres América, Tigres Tercera del Tigres, ¿no? De Tigres Tercera El equipo está volando Y bueno, vamos a reaccionar eso ¿Y qué? Pues es que les iba a decir Que en este momento no sé qué hacer ¿Por qué? Porque yo le iba a hacer fuerza Al que iba en contra de América Pero es que acuérdense Que los Tigres nos sacaron el año pasado Verdad El Tigre ganaron el año pasado Siento todavía como que Ya no quiero hacerle fuerza Es verdad Pero entonces, bueno Que gane el que quiera Noticias varias Ahora sí voy a montar el material Ayer hicimos dos videos De lo que fue el tema De la Virgencita de Guadalupe Que uno fue a las mañanitas Cuando le cantan las mañanitas Unos marachis muy bonitos Super lindo Ah, nos dijeron que A las 12 de la noche 12.00 Cantan las mañanitas Lo que pasa es que aquí en Colombia A cualquier persona Se le canta a las 6 de la mañana Y miren la diferencia tan gigante Allá es a las 12.00 Entonces eso ya lo reaccionamos Si no lo han visto También hicimos otro video muy bonito Que fue de De Lucero Lucerito Cantando noche plateada Muy hermoso Pero ustedes en esos videos Nos recomendaron Que nos faltó Digamos que uno Que fue el de Maribel Guardia Cuando le cantó Y que fue muy emotivo Que fue muy especial Entonces vamos a reaccionar A este video De Maribel Obviamente entendemos Por lo que ha venido pasando Últimamente Pues con todo el tema De su hijo y todo Pues es muy triste Entonces vamos a reaccionar A este video ¿Qué te parece? Ay no Que me da de todo ¿Por qué no? ¿Será? Vamos a mirar Vamos a mirar A ver qué tal es este video Entonces tú me dirás Anchito Go Mañanitas abierran de Guadalipas ¿Cuántos personales Cantarán la Virgencita ese día? No sé Estoy con muchas preguntas A ver Ruega por nosotros Señor Eterno Dios Uy espérenme Porque no sé Si se están dando cuenta Es como que Solamente dos palabras ya Y le mete un sentimiento Bastante profundo A la canción Sí o sea Ese Señor Eterno Dios De verdad le suena demasiado Como que el corazón Sí Bueno síguele 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 Ante tu altar Hoy tengo Suplicante Más que María Tiene una voz muy bonita A rogar Por el alma De mi amado Ay no Que la muerte Tan cruel Me ha arrebatado Igual muy fuerte cantar esa canción No 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 Oiga la letra está súper fuerte Y qué fuerte cantar esa canción Frente al altar de la Virgencita Además que Y esa canción Eso te iba a decir Además que yo pensé No es que está Ya empezó Ya empezó cruel Porque igual La muerte de Julián Fue hace Fue en abril Sí o sea Eso fue demasiado reciente Claro no reciente Y por un infarto Porque es que ni siquiera Fue una enfermedad o algo Sino simplemente Un infarto Y Chao se lo llevó Entonces Uy no Qué fuerte Qué fuerte Que tu amor es infinito Eres igual Con pobres Que con rico No Dios Y es por eso Que en fin busco el consuelo Para este corazón Que está marchito Si estoy dormida Lo sueño Si estoy despierta Lo miro Y tu dos Que canción Tu recuerdo Va conmigo Llorando Paso las noches Paso las noches Llorando Para mí el sol ya no brilla Entre sombras Voy cenando Igual muy fuerte En serio cantar esta canción De verdad Muy fuerte Qué valencia A esa mujer Yo no podría O sea Claro porque igual Es que se le murió un hijo O sea Es que eso Hay que tenerlo El único hijo Es que tenerlo en consideración O sea No es que Es algo muy Muy complicado De Muchas veces hasta De entenderlo Entonces Y cada persona Pues cada uno Siente su Lleva su dolor Y debe ser muy duro Para ella Tener toda esta canción Nada más en este día Y lo que está cantando Me sorprende demasiado De hecho Tú sabes Quién fue Joan Sebastián Sí, sí, sí Cantante Cantante mexicano Joan Sebastián Falleció de cáncer Si no estoy mal Ustedes me corrigen Pero ya Falleció Ya hace bastante Tiempo Pero Julián Era muy Muy acercado A los dos Y Julián También tenía Como Como que Mi papá Mi papá Mi papá Y no hay quienes Dicen que Que se lo llevo El papá O sea Sigamos Yo sé bien Que tu amor Es infinito Que eres igual Con pobres Que con ricos Y es por eso Que en ti busco El consuelo Para este corazón Que está marchito Si estoy dormida Ah, pero le cuento Que eso está Muy impresionante Lo miro Y por donde quiera Que ando Tu recuerdo Va conmigo Mamá Pobrecito Llorando Paso las noches Paso las noches Llorando Para mí el sol Ya no brilla Entre sombras Voy cenando No, pobrecito No sé cómo puede cantar Cómo le sale esa fuerza Señor Eterno Dios Sí, realmente Es un video fuerte O sea, realmente Es un video fuerte Es un video Que si te pones En zapatos Y dices Uy, por Dios Y me sorprende Que No sé qué va a pasar Al final Pero me sorprende Que hasta el momento He estado Eh Está demasiado O sea Sí O sea Pero es Es que no entiendo Como lo que tú dices No entiendo cómo está de pie Porque si te das cuenta Exacto El mismo cuerpo Como que la está llevando O sea, si tú ves La posición de ella No está así fuerte Sino ya está como Muy fuerte Como que algo la lleva Pero no cae O sea, de verdad muchachos Una madre cantándole a otra Por la muerte de un hijo ¿No? Una mujer tan fuerte Qué fuerte Ay, qué bonita Ay, no Era lógico que iba a pasar eso Obvio Obvio que iba a pasar eso Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Uy Mis amigos Súper fuerte Súper fuerte Porque obviamente Es 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 Ese dolor de una mamá Obvio Y Lo que se decía Me decía Están y que antes No hubiera llorado En la canción La verdad La verdad muchachos Dios sí les digo una cosa Que como mamá Creo que es el miedo Más grande Que uno de mamá Puede tener Y es que se le muere un hijo Dios mío bendito Que todos Que Dios nos ampare Porque realmente A cualquiera le puede pasar Pobrecita a esa mujer Sí, qué bonita O sea, de verdad muchachos Qué bonita Qué fuerte Qué fuerte Maribel de verdad Cantándole a la Virgen Así, o sea Yo no hubiese podido Si cuando uno está contento Y canta una canción Bonita y emotiva Como que se le tiembla la voz Ahora imagínese Cantar una canción Que le está llegando al alma Porque se le murió su hijo No Generalmente muy ¿Cómo se llama eso? Muy fuerte No, muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Me quedé pensando En lo que estabas diciendo Y sí, muy fuerte Y ella muy fuerte O sea, a través de cantar Esa canción Tan reciente De lo de su hijo A través de hacerlo El día de ayer No, de verdad Y la pregunta La canción es de ella Porque siento que es de ella O sea, que como que la hizo Porque es que cae perfectamente De anillo al dedo En cada cosa Con lo que le pasó a ella O esa canción Es de alguien más O sea Pero la hace muy bien La verdad, chicos Qué triste Qué triste Qué fuerte Qué fuerte Bueno, mis amigos Muy, muy, muy Muy impresionante Este video Ya pensé que iba a ser tan fuerte Pensé que iba a ser por otro lado Y miren, ahí ya está Amigos, muchas gracias Por estas recomendaciones Por que les haya gustado Esta reacción Y nada Déjenos sus comentarios Qué gran recomendación Como decían por ustedes Siempre haciendo recomendaciones Impresionantes Y se los quiero un montón Amigos Hablamos Chao, chao Chau